Vamos a hacer una serie survival épica XD, se llamara Nutsiland, somos 3 jugadores del Minecraft, Patito. Yo Patito es el más noob, solía ser pro player pero abandono Minecraft por un tiempo ya que no tenía con quien jugar, Franco. Franco es un poco veterano en Minecraft, hace como 3 años Gary7u le pasó una app del Minecraft y desde ese día se volvió una rata extrema del Minecraft, Gary7u. Bueno este pibe lo jugó unas pocas veces hace como 4 años, lo abandonó, luego volvió y lo volvió a abandonar, luego volvió definitivamente y se volvió pro player en Bedwarsy Survival XD y a Sega Mebles de Minecraft. ¿Dónde hay un aldeano? Uy, que hay uno, tal vez quiera traer conmigo. Ah no, este no se puede. Broder, un aldeano me hizo trolleador, Carmen, se dio la puerta en la cara. Oigan, oigan, ¿dónde están? Yo le quiero regalar una cama a este pibe. Toma, Franco. No agarra la paja, no agarra la paja. Ahí le dejo una cama, brother. Que alguien vea mi skin. No, no la veo, se ve un Alex, ustedes dos son unos Alex XZ. Ay, ¿en serio? Pues yo me cambié de skin, tengo una de un pato. Ah, la burger. Mira, pato, ¿tú ves mi skin? Eh, pues sí, sí la veo. ¿En serio la ves? Sí, sí la veo. Toma, mejor guardo, por gay, no lo retira. No, no sé por qué no le veo la skin. Mi este huele en todo un gol, mátalo, Franco. Sí, 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 dale. Dale, Franco, es la torre, es la torre, es la torre. Franco, yo estoy presenciándolo. Creo que estoy pegando con una manzana. Pobres goles, le están pegando con una manzana. Oh, tres de hierro, dale, Franco. Ah, no, un escudo a cada uno. Tómame ese crafteo. Como matamos al gole, no, alguien nos están haciendo reunión. Sí, está haciendo reunión. No vale, padre. Sí, por aquí matamos al gole, no va nada a matar, quise. Franco, me están viendo. Franco, ayuda. Ayúdalo, Franco. Franco, que casi muero. Ah, preparen sus camas para dormir, que se está haciendo de noche. Chicos, chicos, yo tengo mucha comida, pero no creo que nos compartamos entre los tres, pero... A la burger. Yo tengo mucho pan. Dale, Franco, voy a tener que dormir aquí, lo siento. Eh, pero yo tengo una... Dale, a mimir. Hay que mimir. Pinche aldeano, me quieren quitar la cama. XD. Dale, 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 pibe. Mira está aldeano chiquito, me quería robar la cama. Todo el mundo pa' casa. Todo el mundo pa' la casa, papus. Están robando, están robando, vayan a casa. Mira este caballo, le voy a llamar papu. Sí, conseguí una bota, recuerdo. Franco, te mató un esqueleto, pibe. Mira, agarra una mesa de pociones que nos va a servir cuando seamos más pro-players en este mundo. Cuando estemos más experimentados. Mira, me voy a ir a este horno. Tengo 20 antorchas. Ah, la burger, yo solo tengo 5 xd. Es que roben por las casas, en las casas hay pegadas. Tienes razón, aquí se... Pobre aldeano se van a quedar a las oscuras. Bueno, no prendía. Bueno, sí, bueno, eh, eh, no sé. Miren, voy a hacer algo ilegalísimo. No me la container, Franco. Voy a hacer la piedrita de algún lado. No, pobre es aldeano. Efe, por los aldeanos, están ahí todos nerviosos viendo cómo les robamos. Pero yo estoy quitando la piedra de la casa. A la burger, Franco. Están por esto, nos dejamos sin luz. Y sin casa. Y sin casa. Guarden los que nos pueden servir cuando tengamos un millón de diamantes. Algún día. Tengo una flecha que me puede servir cuando tenga arco. Estamos pensando en el futuro. Qué bueno está eso. No, pero en serio, nos han puesto a pensar que todos estamos preparadísimos. Sí, y que el arco y que los cofres para los diamantes, aquí se... Ve a robarme esta mesa de cartografía. Efe, por los aldeanos. En las puertas. Lo siento, aldeano, por lo que tuve que hacer. De hecho, ahorita voy a... Mira, el aldeano se paró encima de la mesa de cartografía para que no la robara. Piense en las puertas. Ah, las puertas también, las puertas también. Efe, por los aldeanos se le van a meter los zombies. A la burger. Se robamos las camas, yo rompí las casas, las antorchas. No, ya arrepiaron fuertemente. El trigo, no, hombre. A la burger. Este mal no dejó sin casa. Yo dejé a uno ahí sin casa. Efe por el aldeano que se quedó sin casa. Oye, pero yo dejé a otro sin casa, no creo que fue ahí. De hecho, no sé por qué, pero estoy viendo como menos aldeanos. Se están yendo. Están yéndose porque saben que los vamos a matar, aquí sí. Sí, están mudando de aldea. Mejor para la manzana. XD. Mira, no hacía falta ya la mina para conseguir piedra. Sí. Está muy chetado. Ya está muy chetado. Y eso que no... No hemos entrado a la mina, dime cuando entremos. No, hombre. ¿No con armas de piedra? Armas de piedra. Ah, ya voy, pibe, ya voy, ya voy, ya voy. Este, llévense en las antorchas en la otra mano. Franco, tú tienes activado la eliminación dinámica. Sí, yo tengo bichado de todo. Sí, yo tengo activado eso. Sí, yo también lo tengo activado. Yo también. Yo también. Está muy detallado, o sea, en qué parte de... Este, animaciones. No, es en opciones, gráficos y ahí mismito abajo el brillo parece iluminación dinámica y ahí lo activas. Lo pones un rápido en detallado donde, donde, donde menos, donde te dé menos laca. Me voy a comer una, una papita. Quiere ver cómo deje esta salsa. Ah, la burger, Franco, y fue por los aldeanos. Mira los vidrios aquí. Mira, para que vea cómo deje de acá zapatos. Ah, la burger. Por cierto, ¿me pueden ver la King? Sí, 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 te la vemos, te la vemos. Vamos, vamos, pida. No las vean a nosotros. No sé por qué, no, eso las veo. XD. A los aldeanos no. Le está pegando a los aldeanos. What the fuck, que está transparente. A la burger. Oigan, el caballo se ve transparente. ¿Qué, en serio? Eso, yo lo veo normal. Ay. No lo mates. Hola caballo. Me hizo labio todo, gráficos de cartón mojado. A la burger. XD. Que se lleven las camas para el end. Sí, llevense las camas. Sí, hay que activar el modo Dream. Porque el dragón se muere rapidísimo con las camas. Sí, XD. Fue por los aldeanos, ya no podrán dormir. Ahora van a tener que dormir en el piso, XD. Mira, está haciendo otra reunión y sale un nuevo gole. Ok, no. No, me mata, me mata. Corre, Franco, corre, corre, corre. Me quedan tres corazones. Franco, lo tenemos aquí. Ah, pasó, puto, pasó, puto. Cuando digas groserías. Mira, puto, 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 puto. No dio nada, F. Lo que dio fue una flor. No dio nada. Chimisita moripada. ¿Cuál amigo? Casi me mata. O sea, para que genere nuestro gole y lo matamos de nuevo. Sí, así es una granja de hierro. Sí, así no tenemos que ir más nunca a la mina. No, sí, por diamante, claro. Ah, bueno, sí, 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 pero, pero bueno, estaré mucho chetados. Pero para que estaba lima. Dale, yo mimo. Dale, pibes, duerman, digo, miman. Dale, XD. Bueno, está el día no me un golo. Ah, la burger, un estafador. No, Franco, no le peguen, no es cuando nos vayamos. Tienen gole para que generen gole. Ah, mira, van a hacer la reunión. Creo que van a hacer la reunión, creo. Van a hacer otra reunión, pasa otro gole. Ah, no, si le di a la campana, ¿vino para acá o se van a sus casas? Ahora van a las puertas. A la burger. Mira, tiene ya agua la burger. Y eso que animó a la mina. El que agarró el hierro fue esto. Ay, se lo agarró un huevo de agua. No, que me esté hecho un pico. Bueno, pibes, creo que es buen momento para ir a la mina. Ah, sí, se le cerró, se me cerró el Discord. Lo escribí con eso. Un día estaba con mi mamá y le puse, mami, se me cayó la botella, pero por WhatsApp, se me cayó la botella de agua. Y por accidente se puso semen. ¿Qué? El autocorrector. Sí, peón. ¿Y qué pasó después? Mi mamá no me dijo nada, pero yo sé que en su mente lo malpesó. El autocorrector le hizo otro oleador cara. Sí, peón. XD. Miren, vamos a caminar. Aquí hay un hueco para cada uno. Ey, pero no vayamos por hueco, vamos explorando para decir, encontramos una ruta o algo adituo fino. Ay, dale, concha. Creo que vino por aquí. Sigan al patico. Dale, pibe. Patico, explorador. XD. Patico, patico, el explorador. ¿De qué serán las aventuras de... Ay. Nadie sabe. ¡Mírala acá, mírala acá! Tírense el... Ah, no. Ah, bueno, vamos por acá, vamos por acá, no me interesa. Dale, usen su modo artorchiano, que alguien se la ponga en la mano. Listo. Dale, me voy a tener que quitar el escudo. Ya iba a picar hierro con una espada en Majera. Le voy a perder, XD. XD. Bueno, bueno, bueno. Mira, Majer, brother, este, necesito... Ah, no, ya. Mentira. Necesito pico. Es que se me olvida, mano, hace mucho el juego. A la burger, troleador cara. Gracias a mis audífonos no se necesito subtítulos. A la burger, sí. Ya que tienen como algo 3D que te dice de dónde viene el sonido, ¿entiendes? Sí.